Con un tedeo y una ofrenda floral, el consulado de Venezuela en Riohacha comemoró los 202 años de independencia de ese país. El cónsul José Gregorio Justo Wanda entregó una vez más un mensaje de integración entre los dos países. Hermano, este tipo de actividades establece y da por cierto la unión que hay entre estos dos países, Colombia y Venezuela, juntos como hermanos. A los actos de conmemoración de independencia de Venezuela asistieron representantes de la gobernación de La Guajira, la alcaldía de Riohacha, al igual que historiadores. La información desde Riohacha con Yuri Reales, McDaniel, las noticias, un compromiso con la verdad.